Y sigue la huella de los cuatro de Durango Quisiera que comprendas que no puedo estar sin ti Me duele muy adentro que ya no estas junto a mi Le llamo a mis amigos y me dicen que estoy loco Más desgraciadamente me muero poco a poco Me falta tu mirada y tus besos ardientes Y eso no lo entienden ni mis compas ni la gente No duermo y me desvelo pensando en tus caricias Y a solas me imagino tu cuerpo y tu sonrisa Eres lo que más amaba y te has sido de mi Como quisiera que el tiempo pudiera volver aquí Era la mujer de mis sueños y tuvo que acabar Olo con tu amor se fue y no va a regresar Mis compas en el barrio me dicen que no sufra Que en vez de estar llorando me consiga otra roca Pero que quieren que hagas el amor con ella es todo Éramos tan unidos como el uno para el otro El tiempo que duramos ella me consentía Jamás me dio la espalda y por eso la quería Dios mío dame fuerza y de veras te lo pido Y si ella regresara nuestro amor sería un himno Era lo que más amaba y te has sido de mi Como quisiera que el tiempo pudiera volver aquí Era la mujer de mis sueños y tuvo que acabar Olo con tu amor se fue y no va a regresar Es triste esto que pasa y a nadie se lo deseo A veces me da rabia sabiendo que aún te quiero El alma se me quiebra y me escondo entre los vicios Aunque yo sé que todo sin ti es un martirio Si alguna vez escuchas esta canción tan triste Recuerda que te espero desde el día que te fuiste Y si ya no te importo no escuches mis palabras Que yo de todos modos te llevaré en el alma Eres lo que más amaba y te has sido de mi Como quisiera que el tiempo pudiera volver aquí Era la mujer de mis sueños y tuvo que acabar Todo con tu amor se fue y no va a regresar Era lo que más amaba y te has sido de mi Como quisiera que el tiempo pudiera volver aquí Era la mujer de mis sueños y tuvo que acabar Todo con tu amor se fue y no va a regresar Era lo que más amaba y te has sido de mi Como quisiera que el tiempo pudiera volver aquí Era la mujer de mis sueños y tuvo que acabar